Ante las crecientes cifras de COVID-19 en todo el país, una de las medidas del gobierno federal a implementar en toda la república fue la suspensión de actividades económicas no esenciales. Sin embargo, dicho mandato no ha sido cumplido en al menos unos estados, entre ellos Michoacán. La Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato, las zonas industriales del país, allá y acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos sitios no hay una contribución completa, como se espera, a la reducción de los contagios porque las personas no se pueden quedar en casa, porque están en riesgo de perder su empleo, porque la empresa en la que laboran no está acatando disposiciones generales. La federación dio a conocer que el 15% de las empresas omisas recibió en el exhorto a detener labores, permitiendo así que la mayoría de la población se quede en casa. Ante esto, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, presidido por Raimundo López Olvera, externó por medio de un comunicado de prensa que la declaratoria de cierre de negocios no esenciales afectará en grandes cantidades, lo cual se reflejará en la pérdida de un número importante de empleos, por lo que catalogó como urgente revisar esta propuesta, comprometiéndose a acatar todas las medidas sanitarias. Por otro lado, el presidente de la República aseveró que implementará un programa para exhibir a las empresas que no cumplan con los alineamientos. ¿Qué les parece si hacemos un quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias? O una vez a la semana, una vez a la semana, empecemos la próxima semana. Además de exhibir a quienes no cumplan, será emitida una multa que deriva en clausura e investigación del posible delito de daños a la salud. La industria automotriz, industria textil, industria madelera, maquinaria industrial, decelulosa, tabacaleras y construcción son las que mayor incumplimiento han registrado. Por parte del representante de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Gallo Palmer, envió una carta al gobernador del estado, Silvano Aureoles, pidiendo que permita al sector de la construcción continuar trabajando en virtud de que es prioridad atender las demandas de los ciudadanos en cuanto a servicios básicos como agua potable, alumbrado público, drenajes sanitarios, drenajes pluviales, mantenimiento de vialidades, entre otros, sin que al momento haya respuesta del mandatario estatal. Para Mega Noticias, Marbella y Garnica.